Un 7% registró la región de Antofagasta en el último trimestre correspondiente al periodo de marzo-mayo, respecto a la tasa de desocupación regional siendo la más baja desde que comenzó la pandemia en 2020, además de dejar de estar sobre la media nacional en esta materia. Quiero destacar también que los empleos formales aumentaron en un 10,4% en la región y se han creado más de 27.000 nuevos puestos de trabajo durante los últimos meses en la región, lo que significa que el número de personas ocupadas aumentó en un 9,3%. Si bien las cifras son positivas y demuestran una tendencia a la baja en materia de desocupación, todavía tenemos el desafío de seguir recuperando los puestos de trabajo, sobre todo de las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad y los adultos mayores de 55 años, que son quienes más sufrieron laboralmente durante la pandemia. La encuesta señala que la población ocupada a nivel regional registró un total de 327.590 personas, en tanto que las desocupadas bajaron en 24,1%, es decir, 8.530 personas menos en un año, existiendo nuevos planes de recuperación inclusivos enmarcados en el programa Chile Apoya, que buscan la reactivación del empleo. Y justamente con este objetivo de recuperación de los puestos de trabajo formales para estos grupos, es que todavía las trabajadoras y los trabajadores pueden acceder a los beneficios IFE Laboral y Subsidio Protege a través de las postulaciones con su clave única en el portal subsidioalempleo.cl. El informe señala también que los sectores con mayor incidencia en la creación de empleos durante el trimestre evaluado fueron la minería con un 20,5%, la enseñanza con un 37,7% y las actividades de la salud con un 32,5%, mostrándose también un crecimiento importante de la fuerza de trabajo en un 5,8%, lo que significa que hay 19,289 personas más en el mercado laboral. Finalmente, desde el peor momento de la pandemia para los ocupados en el trimestre que correspondió desde mayo a julio del 2020, se han creado más de 59,000 nuevos puestos de trabajo. Gracias por ver el video.